Esa flor Porque tan pálida y triste Se halla siempre al pie de una fuente Es mi alma sedienta de verte Es mi blanca y más bella ilusión Ese faro que alumbra lejano E iluminan las olas del mar Es despide Que sufro y que te amo En mis noches Me intenso penar Ese faro que alumbra lejano Que alumbra lejano E iluminan las olas del mar Es despide Que sufro y que te amo En mis noches Me intenso penar